Hola amigos, ¿qué tal? Revelan un presunto pago de 2 millones de soles a Edgar Alarcón cuando era contralor. El fiscal de Tacna reveló que el postulante a colaborador eficaz dijo que el pago habría sido realizado por Luis Serrato, exalcalde de Ilavaya. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. ¿Qué tal? Revelan un presunto pago de 2 millones de soles a Edgar Alarcón cuando era contralor. El fiscal anticorrupción de Tacna, Ludwin Flores, reveló que un postulante a colaborador eficaz en el caso Ilavaya afirmó que el exalcalde Luis Serrato había pagado 2 millones de soles a Edgar Alarcón cuando estuvo al frente de la Contraloría General de la República. Se informó que Luis Serrato, exalcalde de Ilavaya, investigado por supuestamente liderar una organización criminal, habría realizado este pago para evitar auditorías durante el periodo 2016, 2017 y 2018. Serrato es indicado como el líder de la presunta organización criminal Los Saqueadores de Ilavaya y los hechos se habrían cometido en el 2017. Esto luego de que un postulante a colaborador eficaz declarara haber escuchado que el exalcalde manifestó a uno de sus funcionarios que ya todo estaba arreglado, pues había pagado 2 millones de soles para que no continuaran las investigaciones sobre presuntos hechos irregulares en la gestión. Al ser un hecho concreto que le está imputando, de que habría entregado 2 millones de soles al señor Serrato, al señor Alarcón, lo que compete ahora es una investigación. Esa investigación no la puede hacer el despacho, porque por el cargo que ejercía el señor corresponde a la Fiscalía de la Nación. Lo señaló el fiscal Flores. Este martes 15 de diciembre se realizará la audiencia de prisión preventiva contra los involucrados. La fiscal está solicitando 36 meses de prisión preventiva para el exalcalde y otros funcionarios. La verdad es una irresponsabilidad del fiscal de Tacna ayer lo que hemos escuchado, ¿no? Escuchar que hay un aspirante colaborador eficaz que dice que le han dicho que Alarcón recibió 2 millones de soles e incluso circula ahí un documento donde está una sola pregunta donde indica este tema. Yo he enviado en la mañana ya a mi abogado para que se persone al proceso, para que vea los documentos. El fiscal no ha querido la personal. ¿Y cuál es la respuesta del fiscal? Le dice, Alarcón no es ni imputado, no es ni testigo, ni siquiera está siendo investigado. Y no lo vamos a llamar porque simplemente es un dicho de una persona. Pero si es un dicho de una persona, ¿por qué está irresponsable en esa vía de la prensa y decir habría recibido 2 millones? Y me ha generado un montón de comentarios a nivel nacional. Y si de acá invoco al fiscal. Alarcón desmiente supuesta coima. En respuesta a la denuncia, Alarcón respondió a través de su cuenta de Twitter que se trata de mentiras y relacionó el hecho a los aliados del expresidente Martín Vizcarra. Era previsible que, ante inminente aprobación del caso Swing, los aliados de Vizcarra lancen sus mentiras. Es raro que justo hoy se presente colaborador eficaz en un caso que involucra a la familia Vizcarra para decir que escuchó que le dijeron que me dieron una coima como contralor. Escribió Fiscal Ludwin Flores adelanta opinión ante la prensa sobre los temerarios de Ilavaya, de Tacna, violando la reserva de la investigación. Seguramente saldrán más mentiras para atacarme, pero no nos detendrán. Nosotros sí tenemos pruebas y no solo dichos, indicó. Alarcón niega todas las acusaciones en su contra y afirma que tiene como defenderse en este caso. Veremos qué sucede. ¿Crees que Alarcón sí aceptó esa coima? Deja tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda dar like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. ¿Y tú qué opinas sobre este presunto pago a Alarcón? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.